de colocaciones, un gran saludo para Wilmar Valencia, nuestro gran amigo ahí que está haciendo bien las cosas con el Sportland. Y Ospeña y Antonio Mezacuadra marcando los golpes. Vallejo nuevamente se mete en el pleito para entrar entre los ocho mejores. Este es el gol de Cardoza en el triunfo. Toque y rebote en el triunfo del cuadro de Vallejo frente a la alianza atlético de Suyana. Es momento.